Este es el cuento de un mono, que anda mi juguetón Él va dando sus salpicos, ay monito molestón No se queda quieto un momento, mira ahora dónde está En la cima de una colina, y no se quiere bajar Vamos bonito, bájale ahí, es noche ya, vamos a dormir Vamos bonito, bájale ahí, es noche ya, vamos a dormir Este monito ha encontrado, un amigo pa' jugar Y cómo va acompañado, ellos explorando van Y el tiempo va pasando, eso les quiero contar De un monito y su amigo, y con sus travesuras van Vamos bonito, bájale ahí, es noche ya, vamos a dormir Vamos bonito, bájale ahí, es noche ya, vamos a dormir Duérmete mono chiquito, que ya está de noche, vamos a dormir Duérmete mono chiquito, que ya está de noche, vamos a dormir Duérmete mono chiquito, que ya está de noche, vamos a dormir Duérmete mono chiquito, que ya está de noche, vamos a dormir ¡Suscríbete al canal!